Música Música ¿Desde hace cuantos años perteneces a esta comunidad? Yo cuando me casé, desde 1970, pero mis padres y abuelos, desde que llegaron a México, desde que llegaron a la comunidad, se pertenecieron a esta comunidad. ¿Qué se siente? ¿Qué siente usted de estar celebrando 100 años de esta comunidad? Mucho orgullo de pertenecer a una comunidad tan sólida como está y que se fue construyendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, durante muchos años, por gente que trabajó muchísimo para llegar a estar como estamos ahora. ¿Qué son los retos para los próximos 100 años que vienen? Continuar como estamos, mejorando siempre, para que las futuras generaciones la reciban tan fuerte, y la contribuyen con la gente que no la mantienen. Muchísimas gracias. ¿Usted nació en México? No, nací en Líbano. En Líbano. Oiga, ¿y desde cuándo pertenece a esta comunidad? Hace 22 años empecé a trabajar aquí. ¿Cuándo llegó a México? Hace 43 años. Ok, oiga señora, ¿qué siente usted en estar celebrando el primer siglo de existencia de esta comunidad? No, hermoso, hermoso. La verdad vale la pena trabajar para ellos, para toda la comunidad. Ok. Me siento muy orgullosa. ¿Y qué es lo que más le impacta de esta comunidad? Que somos unidos. Muy unidos. Desde hace cuántos años usted pertenece a esta bendita comunidad? Bueno, yo tengo 76 años de edad, y desde que nací pertenezco a esta comunidad. ¿Usted nació en México, por lo que me dice? Nací en México, pero mis padres vivían en Querétaro. Mi madre venía a dar la luz aquí en México, y ya cuando fui más grandecito ya nos venimos aquí. Ok, oiga señor, ¿y qué se siente estar viviendo 100 años de una comunidad? Quiero decirle una cosa. Esto es algo que realmente nos maravilla a todos los que pertenecemos a esta comunidad. Estamos tan orgullosos y tan satisfechos del trabajo comunitario, que cada día, cada día, la gente está más contenta con nuestra comunidad. Es un placer, es un gusto. Hola Jacodito, ¿qué te pareció? Yo quiero que esté aquí Raquelito conmigo, porque es una mujer trabajadora comunitariamente, como no hay dos. A ver. ¿Es de una flor? Claro. ¿O es cámara? No, no, las dos que se doygan. Yo me siento privilegiada por que me hayan honrado haciendo este evento. Este evento fue la cosa más hermosa que se pudo llevar a cabo. Homenajear a nuestro México. Un tributo México, a quien tanto nos da. Nuestro gran México. Oiga, una pregunta para los dos, que ustedes cada quien la va a contestar. ¿Qué es México para ustedes? ¿Qué es México para personas que vienen de fuera o que sus padres? Mira, un momento. Como yo siempre les he dicho, judía es mi región. Soy judía por religión. Mas soy más mexicana que cualquiera. Yo nací aquí. Mis padres nacieron aquí. Yo como sé hablar. ¿Qué idioma, qué dialesto quieres que te hable? ¿Qué parte de la República Mexicana quieres que te conozca? Yo soy nacionalista. Nací acá y seré de acá. México es mi patria. Y viva México. Porque somos judíos, pero mexicanos. Esa es su diferencia. Gracias. Nosotros somos mexicanos. Claro. Judíos. Claro. Nuestra religión es una y la nacionalidad es otra. Gracias. Pero nuestro corazón se reparte en dos tierras. Muchas gracias. Oye, ¿cómo le ha parecido la recreación de todo esto de un México que ya se muere? Esto es maravilloso. Nunca lo habíamos vivido. Y lo que han hecho es algo excepcional. Oye, ¿hace cuántos años les ha hecho una misión? Pues desde siempre. A lo mejor setenta y tantos años. ¿Hace cuántos años les ha hecho una misión? Oye, señora, ¿cómo le ha hecho un poquito de que ustedes pertenecían a este punto de vista? Es un honor. Es un honor pertenecer a Montesinais. Yo pertenezco a la Unión Femenina Montesinais. Y la verdad, la gente es maravillosa. Es un honor trabajar con ellos. Oye, ¿y la relación con México? La relación con México también la tenemos muy bien. Es un país muy abrigador. Que uno siempre tenga la gloria de vivir en un país como este. ¿Y la situación es mexicana? Sí. ¿Y la situación es de dónde? De Damasco, Siria. Cuéntanos un poquito lo que estamos viviendo aquí. No, estamos de veras disfrutando un momento maravilloso. Porque esto ya no lo podemos... No, es realmente impactante esto. Oye, 100 años se dicen fáciles, pero hay que vivirlos, claro. Oye, ¿qué es la novia de Dios? Todo esto, toda la infancia de uno, ¿no? La infancia del México que era antes, la infancia de la libertad con la que estábamos. De no estar acosados de que alguien venga detrás de nosotros. Pero todo va a volver a la normalidad. Va a haber todo. Primero Dios, Dios está arriba. Y México, México va a salir adelante. ¿Cómo se siente? Y judía también. Siempre las dos al mismo tiempo. Caminamos paralelo. Ser judía y ser mexicana es andar paralelo. Trabajamos tanto para México como para Israel. Bueno, nos pidieron un menú que fuera con la época. Por lo cual hicimos varios restaurantes que eran restaurantes de época. Como el Danubio, hicimos una paella. Peña, cabanes, como la flor de mis, patones, chocurrado. Así es. Básicamente tratamos de ser a fe. Hemos estado aquí, entonces, la comida árabe que va a Chile, que no nos ama, y eso será. En México, en México, en México, 100 años es un número simbólico que marca ya una presencia de ya cuatro generaciones, como puedo decir, entre los inmigrantes y los que vienen, ¿no? Y esto refleja una integración. Pero lo interesante, creo que es algo que a mí me ha impactado mucho siempre del judaísmo mexicano, es esa combinación de las pautas de origen, de los valores, de las creencias, y al mismo tiempo la incorporación de elementos culturales del recaso en México. Hoy en día la comunidad Montesinaí celebra 100 años con una cena mexicana, con música mexicana, cayer, lo que marca esa articulación entre los judaicos y los mexicanos, que creo que es muy importante. Creo que es un hecho muy significativo, ¿no? Que una comunidad ya cumpla, desde el punto de vista de la vida organizada, institucional, que están 100 años, esto marca una permanencia, esto marca también una pertenencia, que es algo muy central en Montesinaí, ¿no? Esa pertenencia a la comunidad, que es muy fuerte, y se siente en la escuela, se siente en los distintos marcos religiosos, sociales, ¿no? Creo que es un acontecimiento muy especial, ¿no? Porque marca ya que esta no es una comunidad nueva, es una comunidad que ya tiene cierta trayectoria. ¿A mí qué querías hacer en el caso de la comunidad? ¿Es una comunidad? Bueno, siempre que se da un encuentro entre distintos grupos étnicos, religiosos, comunitarios, con otros grupos mayoritarios, mucho tiene que ver con la estructura de la sociedad, con la historia de esa relación, con los distintos bagajes culturales que encontraron en el lugar de llegada y que trajeron de su lugar de origen. Una particularidad de México es que las comunidades de origen aquí siguen preservando pautas del viejo país, cosa que en otras comunidades después de una o dos generaciones, esos elementos más particulares siguen existiendo, pero no tienen tanto peso organizativo, institucional, como lo tiene en México, donde las comunidades todavía se organizan, o Comunidad Jálega, o Comunidad Yami, o Comunidad Xkenazí, es decir, o Sofaradí. O sea, en México vemos que las pautas originarias perdiven con más fuerza que en otras comunidades, ¿no? Y eso tiene que ver con las características, ¿no? de la sociedad general, que es una sociedad más conservadora, el caso mexicano, más, digamos, de preservar pautas frente a sociedades, digamos, de mayor integración y de otro tipo también de migraciones, como el caso de Argentina, donde la gran mayoría de las migraciones fueron europeas, ¿no? italianas, españolas, donde se acertan los judíos. Y eso cambia también la estructura del país, tanto en política, económica, cultural, que marca muchas de estas diferencias. Bueno, 25 años, yo creo que, salvo que haya cambios radicales en un sentido o en otro, que creo que nadie espera, esta es una comunidad, la comunidad judío-mexicana, que se ve integrada al país, que siente que es parte del proyecto del país, que quiere desarrollarse a nivel personal, profesional, económico, como ciudadanos. Creo que en 25 años vamos a una comunidad que, según algunos demógrafos, va a ser una de las pocas que va a seguir creciendo un poco en América Latina en un contexto de otras comunidades que emigran más o que por las altas tasas que tienen de matrimonios mixtos van bajando de número de población o con más baja natalidad. México tiene una serie de indicadores que la convierten en una comunidad estable y tal vez con un pequeño crecimiento posible, ¿no? Ojalá que sea así y que la estructura de vida judía, que ha sido tan importante y que es tan central en México, siga fortaleciéndose y desarrollándose. ¿Cuántas palabras estaban tú, Sina? Bueno, la verdad que siento un gran afecto por la gente de Montesinaí. Creo que 100 años es un acontecimiento clave. Montesinaí fue la primera comunidad que acudió al resto también de las comunidades en su origen. Y bueno, que les deseo que puedan celebrar otros 100 años más de prosperidad, de desarrollo, en paz, integrados en el país, con un fuerte sentido de identidad judía, de pertenencia. Represento a la comunidad de Montesinaí y estoy orgulloso, de verdad estoy muy orgulloso, de ser mexicano y de estar en este país con gente tan bonita. Es un país que nos ha dado toda la posibilidad de trabajar y de vivir mejor. Y ser mexicano es un orgullo. ¡Viva México! Me grita de mis pesares, ojos de puente volando, me grita de mis pesares, ojos de puente volando a todos, diles que sí. Pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.